que tal amigos bienvenidos aquí a su canal de boxeo estamos con un nuevo vídeo y vamos a seguir con los tutoriales que nos han pedido mucho que les enseñemos algunas técnicas de boxeo y pues es con gusto para eso estamos para compartir nuestro conocimiento con ustedes y si alguien le sirve estas técnicas que les vamos a explicar nos damos por bien servidos estamos con luis y pues ya nos ha apoyado en el canal igual les quiero adelantar que a lo mejor luis este da su opinión de algunos temas porque él está más metido en eso del boxeo le gusta mucho analizar a los peleadores y a las peleas que va a ver entonces de alguna manera pues eso también entra dentro del canal lo ya lo platiqué con él y de vez en cuando nos va a dar su opinión en las peleas que haya porque porque la anda más metido en eso y a veces no tengo tanto tiempo porque me dedico a otras cosas no aparte de aquí de boxeo hago otras cosas a veces ya me desocupo hasta la noche entonces no tengo tiempo de estar viendo a lo mejor las noticias y pues todo lo que acontece en el boxeo no pero pues aquí luis y ya lo platicamos y creo que nos va a ayudar en ese aspecto para que para que el canal esté más completo no entonces vamos a comenzar con este tutorial espero que les guste sale pues bien amigos les quiero explicar hoy algo muy sencillo pero que les va a ser muy útil en sus peleas cuando estén boxeando o cuando estén haciendo sparring también cualquiera que sea el caso les voy a enseñar una defensa que es muy efectiva la finalidad de esto es que yo sorprenda a mi oponente y le conecte el golpe esto funciona más cuando cuando mi oponente me tira el jab tengo que estar muy al pendiente ver todos sus movimientos su cuerpo para que yo me adelante hacia el jab me adelante al jab mira tu jab ahí ahí está vean este es el jab pero por lo regular lo que muchos hacen aquí luis ya sabe porque yo ya he explicado lo que muchos hacen aquí les voy a explicar cuando tiran su jab esta mano la bajan a veces son dos casos puede que la bajen y la otra que la tengan arriba pero la tienen aquí vean ah ahí está en el otro caso la bajan no son dos ya sea que la bajen o que la peguen pero lo que no saben es que yo me adelanto al golpe puedo conectar puede ir al choque pero en ese hecho que yo no sé que igual me viene el golpe a mí entonces meto mi mano para que yo bloquee y la otra persona le entre el golpe vean ahí baja la mano ahí tiras tu jab ahorita les voy a explicar esto vean además punta acá de este lado vean aquí me entra el golpe otra vez ahí me entra el golpe Luis se está cubriendo punta acá de este lado ahí va que lo vean mejor ahí me entra el golpe porque porque tengo la mano abajo él está yendo al choque entonces se está adelantando al movimiento lo que busca con esto es sorprenderme otra vez ahí lo bajo la mano ya sé que la baje como les digo o que la tenga arriba pero de cualquier manera me entra el golpe vean ahí está a la idea de esto es que por ejemplo me tira su job y yo entre con todo igual con el ya pero me tengo que tapar vean ahí está y tengo que adelantar vean aquí yo he visto que en otros lugares hacen esto igual pero nada más la enseñan aquí en corto vean esto de alguna manera si funciona pero pues es un golpe que no va tan potente no hay ya es que yo más adelante hace el golpe y que aviste todo mi cuerpo hacia adelante para que él igual se va se va a adelantar vamos al choque pero como yo me estoy tapando levanta todo el golpe a él entonces salimos nos aventamos con todo ahí está ahí está ya ven entonces si quiero que tengan en cuenta esto que lo pongan en práctica porque vean ahorita nada más márcalo yo voy a bajar mi mano ahí me entra todo el golpe igual aunque tenga la mano acá arriba pero si yo no la meto cuando tiro mi jab me da el golpe vean lo que muchos hacen eso tiran su jab pero no se tapan entonces yo tengo que hacer esto taparme y aventar mi cuerpo hacia adelante entonces pongan en práctica esta defensa la verdad es muy sencilla pero pues les va a ser muy útil cuando estén boxeando para sorprender a su oponente cuando le tiro un jab algo que también les quiero decir es que no la ocupen mucho nada más en ciertos casos porque si no también les van a hallar su boxeo técnica no hay que ocuparla cuando realmente yo vea que me tira su jab y baja la mano abinto todo mi cuerpo pero me tapo como baja la mano él le va a entrar todo el golpe a mí igual me va a entrar pero como tengo la mano cubriendo la cara voy a bloquear ese golpe ese jab entonces les quise explicar esto y espero que les haya gustado este pequeño vídeo le agradezco a luis por por estar aquí dándonos la mano y pues lo van a seguir viendo en el canal va a tener su sección no le mandamos un saludo a todos y un abrazo les damos lo mejor hasta pronto al echado en la tele a huevo chaves es más verga y de todos los comentarios y nadie está de acuerdo y si fue y esperamos cosas porque los pruebes ese bueno también pero lo que no se le reconoce ese güey es que no se enfrentó a buenos boxeadores y estuvo haciendo su carrera mucho tiempo en asia osea si se mantuvo invicto y todo eso pero no peleó con osea con hueyes así chingones y siempre casi siempre se mantuvo en su división no subió a otras entonces ese güey lo que se le puede criticar nada más es eso que se mantuvo siempre mientras otros güey subieron y pelearon con otros boxeadores más verga osea a lo mejor el finito hubiera subido de peso a otra división y hubiera peleado con otros güeyes a lo mejor ahí si lo hubieran ganado son muchas cosas güey entonces si este güey ya está esta verga no hace ya tiene setenta mil vistas esta bien güey va bien algo a poco güey no 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 pero si si güey ya no pasa pero no le echa ganas el juan güey es que ya no bueno es que no es fácil güey la neta si no es fácil o no güey la neta si no es fácil o no güey la neta si no es fácil o no güey la neta tus videos como los haces esta bien güey pero que le quieres meter a hacer no güey a ver que le quieres arrandamiento y que es hacer güey no güey así no vas a hacer nada güey si güey si güey a pinche comerciales ya güey dices yo no güey con uno que otro efecto ya güey también no mames te quieres hacer así pinche película del cine güey si güey no mames no güey pues así no güey nunca vas a acabar la serie si güey güey como lo sientes luís chau